¿Están atendiendo? ¿Usted está cerca? ¿Lo están atendiendo ahí a... ¿Lo están atendiendo a Chepup? Correcto, correcto. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Parece que le han abierto la cabeza o no? Parece que... Hay tarjeta María para Sánchez, ya son dos. Hay tarjeta María para Sánchez, ya son dos, ¿verdad? Correcto, correcto. Tarjeta María para Wally Sánchez. Ya, con Fleita son dos, ¿verdad? Ya, ahí va Chemo a hablar con Alarcón. Alarcón es un hombre que no dialoga mucho, pero no le gusta que se lo reclamen. Va Chemo ahí, no le dice nada Alarcón. Tiro libre. Níger Vega frente a la pelota. Vamos a ver, échense a jugar, señoras y señores. Toma Carrea Vega, pelota que viene hacia arriba. Y el portero Prestel que no tiene ningún problema para quedarse con la pelota, la suelta rápidamente. García, otra vez. Rodas, Rodas con la pelota. García pone la pierna ahí. El hombre de Manucci. Cobay para echar esa pelota lateral. Hacia atrás, Gordillo. Fleitas. Toca para Estecaldo. Estecaldo con la pelota abre sobre el costado derecho para Quintero. En la parte de abajo de su pantalla. Pelota de profundidad. Campo al saque de fondo.